Bueno, sí, la linda noticia es que este año cumplimos 10 años, a pesar de algunas dificultades, sobre todo en pandemia, y dispuestos con este aniversario a hacer una temporada especial, especial con conciertos maravillosos. El primero es, bueno, un largo proyecto de traer una orquesta sinfónica, y traemos, bueno, a los solistas de Buenos Aires, primeros atriles de las principales orquestas, como la Estable de Colón, la Filarmónica de Buenos Aires, con un programa íntegramente dedicado a Mozart. Pero bueno, este es el concierto del sábado 22, por el cual ya hay mucha gente que ha llamado para entrada, más los abonados, y estrenamos nuestra presencia en el salón nuevo del Gran Hotel, que es un lugar maravilloso, con una buena capacidad, muy linda acústica, y los músicos están muy contentos de venir. Lo ideal sería que nos escriban a conciertosdeleste.com, así les damos instrucciones de cómo adquirirlas antes, para asegurar su lugar. Pero obviamente pueden ir, sugerimos una hora antes, 45 minutos antes, a la nueva construcción del Gran Hotel, el Gran Center, porque allí pueden adquirirlas en persona también. ¿Cuántas cupas hay? Bueno, estimamos que hay unos 50 cupos disponibles, porque tenemos a nuestros abonados, tenemos a los invitados del propio Gran Hotel, que les dimos invitaciones para sus huéspedes, sobre todo los huéspedes premium, y bueno, lo que va quedando para el salón son unas 50, de las cuales ya 20 largas, están vendidas, porque la gente está pagando por transferencia bancaria, sus entradas y se asegura el lugar. Pero bueno, ponemos alguna silla más, para que nadie quede afuera. Y bueno, para nosotros es un proyecto muy lindo, que el concierto del Este es traer música, en la baja temporada sobre todo, nuestros conciertos son entre abril y noviembre, convencidos de que en diciembre la gente tiene muchas ofertas culturales, de todo tipo, no mucha música clásica, pero bueno, el Ministerio de Turismo nos declaró de interés turístico, justamente por eso, porque traemos actividades cuando hay muy poco para hacer acá en invierno. ¡Gracias!